Juro por la patria, por Dios y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de presidente del Honorable Consejo Deliberante que me fue confiado obrar en todo de conformidad con la Constitución de la Nación de la provincia, de Misiones y la Carta Orgánica Municipal El intendente Franco es una persona muy trabajadora, con mucha capacidad que no ha cambiado, sigue siendo lo mismo Lo único que ha hecho es acumular denuncias y la entrega de la Junta de Amparo, una denuncia penal es una denuncia tribunal de cuenta y estamos preparando una nueva denuncia penal por ocultamiento de información y por abuso de autoridad Somos funcionarios puestos acá por el voto popular, tenemos una responsabilidad y la vamos a cumplir en su totalidad Evidentemente no conoce el significado de la palabra diálogo, ese es el grave problema Creo que el interbloque opositora ha equivocado el camino, falta el diálogo con el Ejecutivo, falta el diálogo con los concejales de la renovación, esto no es nuevo Entendemos que así no se deberían, no están las cosas en los consejos y que a veces las prioridades están puestas más que en el interés común, en el capricho de uno u otro concejal Nada, no tengo nada que aclarar Vamos a pedir una serie de medidas al consejo que son puntos que ella no pudo o no supo aclarar Bueno, vamos a pedir las copias del pacto administrativo y de expedientes administrativos respecto a la procedencia Porque ella va a terminar siendo, al final de su mandato, la presidenta con más denuncias judiciales que haya existido La presidenta del consejo liberante en funciones del intendente, tal cual lo establece la carta orgánica ocupe una banca y emita su voto con total naturalidad Esta es la aberración jurídica e institucional que ha ocurrido Yo estoy cansado también de tener una presidenta que ni siquiera respete la carta orgánica, el reglamento y sistemáticamente no esté dudando Hay que desistificar el conflicto, no existe conflicto, existe un cambio y en la gestión siempre a veces hay que cambiar un poco y bueno, estamos en eso Lamento mucho que una persona tenga que actuar de esta manera mostrándose en un primer momento formando parte de la renovación formando parte de una lista renovadora para integrar el consejo liberante después de haber tomado otro camino a nuestro criterio y a mi criterio, un camino equivocado Está demostrado la incapacidad administrativa de la doctora Gochal lamentablemente lo hemos padecido durante todo este año Estamos sufriendo costos de boletos, costos de alimentación y no tenemos manera de hacer frente más que con el sueldo del consejo del liberante y la mayoría somos amas de casa, estamos al frente de nuestros hogares Y si, si no hay más aumentos, si Otra mentira, en la misma sabía que votó un presupuesto que me iba a alcanzar Lo vengo diciendo hace 5 años y todos los años se tiene que cambiar el presupuesto Y los empleados del consejo del liberante, no todos estos que están sobreactuando que quieren saber dónde trabajan y cómo trabajan Si no, la gente que trabaja sabe que estoy trabajando para que así sea Ella tampoco trabaja, es la que menos el proyecto presentó y sin embargo cobra 10 veces más que los empleados Es una sobreactuación más para boicotear la gestión, pero es una sobreactuación más Y relativamente se han cometido errores que hay que identificar realmente Nos estamos manejando con el presupuesto acordado del año pasado con bastantes dificultades Y creo que no lo ha administrado bien Si no se explique por qué tiene 33 contratos sin relación de dependencia que no sabemos quiénes son, qué funciones cumplen y cuánto ganan No hubo pedido de aumento, no puedo decir sobre alguna hipótesis Y al ritmo que están yendo, no van a llegar a fin de año con el presupuesto ¿Y qué van a hacer? ¿Qué le van a decir a su empleado? No es una ampliación de presupuesto, es una readecuación de presupuesto Ahora, que desde el Consejo algunos concejales pretendan un incremento masivo y una reestructuración de toda la liquidación de sueldos tanto del Consejo Deliberante como del Ejecutivo Municipal seguramente que estarán pensando en decirle a los contribuyentes posadeños que le van a tener que meter la mano en el bolsillo para obtener esos recursos Por lo tanto, no obstante y gracias a una prolija ejecución presupuestaria estamos llegando con el presupuesto, aún con todo esto que no estaba contemplado al mes de noviembre muy tranquilamente Parte del presupuesto necesario para que puedan pagar los sueldos de noviembre, diciembre y aguinaldo el descalabro financiero que se quedaron prácticamente con de 12 meses quedaron 3, le estarían faltando 3 eso indica una muy mala administración presupuestaria y financiera y lo que me preocupa son las expresiones extorsivas de la señora presidenta como diciendo de que si no consigue la impulsión presupuestaria no hay aumento en el Consejo Deliberante El que quiere hacer política con la necesidad de nosotros se equivocó No hay nada, seguro, solo lo que salió en la prensa, nada más, a nadie le consta nada No ha cambiado y sigue siendo lo mismo como funcionario puesto acá por el voto popular tenemos una responsabilidad y la vamos a cumplir en su totalidad No existe conflicto, existe un cambio y en la gestión siempre a veces hay que cambiar un poco y bueno, estamos en eso, nada, no tengo nada que aclarar Sí, sí, si no hay más aumento, sí, no hubo pedido de aumento, no puedo decir sobre una hipótesis Nos estamos manejando con el presupuesto acordado del año pasado con bastantes dificultades No es una ampliación de presupuestos, es una readecuación de presupuestos Y sí, si no hay más aumento, sí